¡Vas a presentar los nuevos 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 primicia! ¡Epa! 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 ¡Los chibolos de la cumbia! ¡Para que sufra! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡A la imposa que va a volar, no de brazo en brazo sin pensar! En cadera una flor por la noche a uno de mi amor Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Dejaste que por ti llore ¡Anda y a mi amor! Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Dejaste que por ti llore Anda acá, amor, así Mariposa, mujer y pie Preferirte amor a ti Mariposa, mujer y pie Nunca, nunca te harás feliz Diciste que me enamore Con tus ríos y colores Dejaste que por ti llores Anda acá, amor, así Diciste que me enamore Con tus ríos y colores Dejaste que por ti llores Ay, me cae, amor, así Debe ser ver bailar Yo quiero ser A ver, invitamos a bailar Atención El caballero que no va a ir despisado Sacó largo El único que está bailando es padrino Pulito La padrina de la vida Vamos a bailar A ver, y esa manito para arriba Manito para arriba Manito para arriba ¡Ey, ey, ey! Mariposa, te va volando De vez en brazo Sin pensar En calle una flor Por la noche Un nuevo amor Diciste que me enamore Con tus ríos y colores Dejaste que por ti llores Anda acá, amor, así Diciste que me enamore Con tus ríos y colores Dejaste que por ti llores Anda acá, amor, así Mariposa, mujer infiel Biblia, bienvenida, amor, así Mariposa, mujer infiel Nunca, 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 ni Y si te da que me enamore Con tus brillos y colores Dejaste que por ti llores Anda acá, amor, así Insiste que me enamore Con tus brillos y colores Dejaste que por ti llores Anda acá, amor, así Señoras y señores, hoy día seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con tu grupo, los chibolos de la cumbia Señoras y señores, para el marino Julito y su esposa La marina Gladys y los pequeños Ronnie, Carol y Anderson Ronnie, Carol y Anderson, con mucho marido Adelante Alexis, Gandhi Marcos Coco Te quedas tanto De silencio Tan querido Que mi voz te reclama Mira, te quiero tanto Ay, ve, que me muero sin estar Cuida Te necesito Ay, ve, que me muero sin estar Hoy no Julito de Inés Feliz cumpleaños Mayina Gladys Pequeño Anderson Y Ronnie Y yo cariño Van de Solch Chibolos de la cumbia ¡Azaza! 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 Para que sufras Con la vida y sin Yoni Roda Para Katy y Marcos ¡Azaza! Te quedas tanto De silencio Tan querido De mi voz te reclama Mi amor Cuida Cuida Te quiero tanto Ven, que me muero sin estar Vida Te necesito Ay, ven, 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 ven Que me muero, si no estás Solo, sufre, sufre, por la cosa buena Por siempre y para siempre, somos los chibolos de La supe, la perruca, te mueves Para Orlando y Leysi, que hoy día se ven a la sexta luna y mía Aire, y para Coco, Coco Campion Señoras y señores, con los chibolos de la cumpia Vida, me quiero tanto Ay, ven, que me muero sin estar Vida, me necesito Ay, ven, que me muero sin estar Ay, ven, que me muero sin estar Ay, ven, que me muero sin estar Ven, que me muero sin estar Ven, que me muero Que tal éxito para ti mi amor Hoy día pasamos, invitados para que pasen por la cantina A pedir su rica chelita